Bueno, me vas a dañar el timbre Y antes de comenzar con el video de hoy Quiero contarles que ya mi disco completo Invencible está en Spotify Así que córranles, ya mismo el link les dejo Aquí abajito en la cajita de información, pinchenla Para que vayan corriendo a escuchar todas las canciones Porque ya están disponibles, las pueden escuchar Desde cualquier parte del mundo Y estoy demasiado emocionada, así que ya pueden ir A Spotify y escuchar todo, todo, todo el disco Lo espero por allá Y ahora sí puedo saludarlos como Dios manda Hola, hola Dios, soy Katie Y hoy, hoy, pero sí, estoy Ay, más emocionada que de costumbre Porque hoy por fin llegó el día de La llegada del oso Aquí a la casa Pero sí, la llegada Porque aquí a esta casa no va a entrar Y ustedes me van a acompañar A divertirnos en este proceso Y es que de hecho ya lleva más de media hora Tocando y tocando Toca, que te toca, que te toca Me va a partir la puerta y a reventar el timbre Pero no importa Porque a esta casa no va a entrar Y les cuento que además Acaba de comenzar a llover Y no es una lluvia normal Es un chaparrón que No sé si lo están escuchando Miren este palo de agua Ay, el día perfecto para este chaparrón Así que yo me voy a poner a hacer mis cositas Y lo vamos a ignorar durante todo el día A ver cómo se siente Ok Sigue y sigue tocando Así que como ya más de una hora ya abajo Vamos a ir Vamos a ir a ver qué quiere Vénganse Ajá ¿Y ustedes qué hacen ahí, ah? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Quién está allá afuera? ¿Qué pasó? Ay, vamos a ir a ver Ay, Dios mío ¿Quién toca? Ay, qué fuerte está lloviendo Ay, no cuesta Yo ya lo que tengo es sueñito Vénganse Vamos a dormir Vénganse Ay, vénganse Vamos a dormir Vénganse Ay, qué sueñito Ay, yo ya lo que me da sueño Ay, yo lo que quiero Ay, es echar unos siestecitos A usted no le da como sueñito la lluvia Ay, qué cosita Bueno, pero esto no se aportó mal Vamos a dormir un ratito Ay, no Pero con ese bullicio no podemos dormir Vénganse Vamos para arriba Vamos a dormir Que nos atormentan Vénganse Vénganse Ellos no suben Miren, miren, miren Vénganse, mis amores No hay nadie importante Ya bajó Vénganse Mamá se va a dormir Bye Ay 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 Dos horas después Ay Yo no sé si está un día así Un día para mí Para relajarme Un día de paz Y tranquilidad Bueno Vamos a ir a ver Cómo está el oso ¿Y ustedes qué hacen ahí, mis amores? Vente, mi amor ¿Qué pasó? Estás triste ¿Por qué estás triste, ah? ¿Por qué? Ay Ay, qué rico Vamos a dormir un ratito ¿Qué está diciendo? Yo no entiendo nada ¿Qué? Vicente, ábreme la puerta Y ábreme Ay, pobrecito Ay Ay, qué va a ser Ay Ay, pero se está lloviendo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se está lloviendo horrible Ay ¿Qué pasó? Ay, Dios mío ¿Qué va a hacer? Ay, Dios mío Déjame cerrar esto No No, 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 no Por aquí no vas A entrar No ¿Qué pasó? ¿Qué vas a entrar? Pues no, mi amor Vamos, vamos Pues no Bye Díganle voy a su papi ¿Él es malvado? Pues bueno Que tome poquito Su propia medicina No Ah, ah No Aquí no vas a entrar Mi amor A esta casa No entras A esta casa No entras Mi amor Lo hubieras pensado mejorando Vénganse con mamá Mis amores Vénganse Papá se portó muy mal Una hora después Uy Comenzó a llover más fuerte Dios Se había calmado Y ahora comenzó a llover otra vez Tres horas después ¿Ustedes están escuchando algo? ¿Ustedes están escuchando algo? Bueno ¿Me vas a dañar el timbre? ¿Ustedes están bien en mi casa? ¿Ustedes están escuchando algo? O sea, escucho como un mosquito fastidiando ¿Qué? Eh, 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 eh Calma ¿Me vas a romper la ventana? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué dices? No escucho nada ¿Qué? ¿Ah? Ay, Dios mío Pero qué carácter Vámonos Ay Más tarde ¿Y ustedes qué hacen? Miren que está ahí Vino a acostarse para acá Dios mío Ese papá suyo Se las trae Ay, mi amor ¿Por qué tu papá será tan dramático? No me pongas esa cara Ah, pero cuando él no va a ser la suya Entonces, sí Él sí puede Ay Sí, mi reina No, papá No le vamos a abrir Yo creo que voy a comer algo Porque ya la panza me suena Así que voy a comer Ah, la, la, la ¿Saben qué? Yo tengo pendiente Dos videos que editar para ustedes Así que me voy a poner a hacer eso Ahorita Yo no sé qué estoy haciendo Pero es que tengo rato Que no le hago mucho Vamos a ver Miren, ¿y ustedes? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pasó con papá? Ay, está rendido Ya me dio cosita Ay, se ve tan lindo así Tranquilito Como que no rompe un plato Pero Cuando quiere rompe la vejilla completa Así que no No, no me voy a poner blanda No se vale, Katie Ya Pero bueno Vamos a hacerle un sanduchito Por lo menos Porque no voy a haber comido nada Así que Para que vean que no soy tan mala Vamos a hacerle algo de comer Mmm, qué rico Bueno, no se puede quejar Miren Sanduchito Y una tostadita de arroz inflado Con mantequilla de maní Bueno, ya No me pongan esas caras largas Que me hacen sentir mal Su papá como que los mandó a manipularme No salgan Quédense ahí Tranquilitos No está mala después de todo Miren Sanduchito Juguito de asaí Papito Todavía me ama ¿Cómo es este? ¿Tú estás grabando? ¡Ay, qué belleza! El con todo y eso Se pone a grabar un video Ah, no, pero Él está muy feliz allá afuera Entonces ¿Qué se queda allá afuera? Qué maravilla Ay, me da cosita Miren Ahí con sus maletas Menos mal que por lo menos Ya salió el sol Y ya no está lloviendo Como que le rezó a Diosito Y todos los santos Para que dejara llover Ah, pero bueno Usted dura, Kevin Usted dura Porque bien fea Que se la hizo esta vez ¡Ey, háblame! ¿Qué no? ¡Esto es tu huella! ¡Ey, vieron por acá! Ah, bueno Lo siento mucho por ti Lo hubieras pensado antes ¿Tú estás vaciando una brujita? ¿Veis? ¿Ah, sí? ¡Ey, no, no! Un segundo para hablar contigo Un segundo Un segundo ¡Vamos a hablar! Ahora sí quieres hablar ¡Uy, sí! Por nuestra familia ¡Qué drama! Mi chino me quiere ver ¡Ugh! Le van a privar a sus hijos Que le hagan a su padre ¡Ay, sí! ¡Vamos a hablar así! Dios mío El drama Así Ya Demasiado ¿En serio? ¿Estás segura? No, yo lo que veo Es un solazo allá afuera Déjate de cosas No, no, no Ninguna tormenta Es más, ya Demasiado Ya Ya Se acabó Bye Gente, papá malo Mi amor Papá no se merece Nuestro amor Por malo Por malvado Diga, el único hijo Que tiene papá Soy yo Y bueno, la princesa Que es la hijita ¿Verdad que papi se pasó, mi abuelo? ¿Verdad que sí, mi reina? Ese ruido ¿Ustedes escucharon eso? Ay, Dios ¿Y ahora qué está haciendo? Dios santo ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Pero qué es ese ruido? Ah, no Pero le está grabando Qué maravilla ¿Qué está haciendo a él? Está Está intentando entrar Mira tú ¿Tú qué estás haciendo? Ábreme la puerta No te voy a abrir Ábreme Que no te voy a abrir Que te vas a subir por no... Ey, ¿qué vas a hacer? Mucho cuidadito con lo que haces No, tú no vas a llegar Ahí tú no llegas No sé qué intentas ¿Qué haces? No vas a llegar ¿Qué intentas? Qué maravilla Ábreme ¿Cómo, cómo? Ábreme En serio, mi amor Esto en serio es mucho más divertido De lo que pensé, ¿oíste? Agradece que no está lloviendo Por lo menos Me lanzó la... ¿Viste? ¿Viste cómo eres malo? Esto es agresividad Violencia doméstica ¡Ay, no! ¡Princesa! Viri, ábreme Ábreme el tomate y a este cochino Ábreme Que no te voy a abrir Tú eres loco Casi me pegas en un ojo Ábreme No te pases Ya ¡No! Dios santo Mira, no, ya No te pases Casi me das No te pases Carmelo Granado Ábreme 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 Que no N-O No Es más, ¿sabes qué? Yo tengo un colchón aquí arriba ¿Por qué no lo bajo y duermes ahí? Esta mañana ¿Quieres? No Sí No Anda, sí ¡Chili! ¡Viene un huracán! Amor, amor, ahogado, ¿qué? ¡Ah, ahogado! No seas tú tan dramático ¡Va! Amor, Chili, me voy a desnudar tú Me voy a desnudar todo ¿Te vas a desnudar? Todo Ah, bueno, desnudar tú El que va a ser el ridículo Eras tú, no yo ¡Bye! Oh, por Dios Miren esto Comenzó a llover más duro Uy, estoy bien horrible Mi amor Comenzó a llover más duro Y tu papá está allá abajo Bueno, aunque no lo veo Debe estar allá en el techito Tampoco hay Tampoco es para tanto Qué drama Denle like allá abajito Si lo eso se lo merece por malvado ¿Qué tal, princesa? Más tarde ¿Pero qué hora serán? Ya es súper de noche Ay, me muero ¿Qué hora es? ¿Dónde está mi celular? Ya son las 10 de la noche Es súper tarde ¿Qué? Ay, esto sigue mojado Ay, me mojé la pata Es que ha seguido lloviendo todo el día Ay, yo no supe que va allá abajo Yo no tengo ni idea ¿Dónde estará él? Ya va Vamos a ver Ay, Dios mío No le dé a yo comillas A los niños Ay, qué mala madre ¿Y dónde está su papá? Ay, vamos a ver ¿Y ahora dónde se metió? ¿Dónde se metió su papá? Bueno, pero eso está muy raro ¿Dónde se puede haber metido? Ay, no ¿Dónde estará ahora? El pobre es que me preocupa Porque si se fue ¿Y a dónde se fue? No sé nada No me dijo nada Ay ¿Se arregló el garaje? Ay, pero ¿cómo va a entrar al garaje Si no puede entrar? No, no, no Ahí no está No, aquí tampoco está Ay, no, qué extraño ¿Dónde se puede haber ido? Ay, yo me estoy preocupando No entiendo dónde puede estar O sea, a un hotel no se puede haber ido Porque dejó todo aquí Ay, mi amor ¿Dónde se habrá metido tu papá? Ay, princesa Me asustaste ¿Estás jugando ahí con el cerdito este? Mi amor No hagas eso ¿Y ahora, mi amor? ¿Cómo vamos a hacer con tu papá? Es que no entiendo ¿Dónde irá a pasar la noche Si dejó todas sus cosas ahí? Ay Dios mío Dios mío santo ¿Qué es esto? Ay Por el interno Dios santo No puede ser Estoy sola Dios, Dios, Dios ¿Cómo lo tengo esto? Ya Ya Perdona ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. Estoy en mi casa Entré a mi casa Ven, ven, ven No, qué pasa Estoy en mi casa, papá volvió Papá volvió ¿Cómo tú me haces esto? ¿Cómo tú me haces esto? Y a pesar que era una droga, una cosa, un psicópatas Tú eres loco, estamos unidos Mi hija, tú eres pura de casa Venga, busca un bate, tú eres loco ¿Qué bate? No, 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 qué pasa Keri, Keri, ya está en la cámara ahí tirada Keri Venga, venga para afuera, venga para afuera de mi casa ¿Tú qué estás pensando? Baby, ya te lo abrí ¿Tú cómo me das esos sustos a mí? Tú eres loco, yo estoy aquí sola, una mujer sola en una casa Es que tú no sabes lo que yo pensé Yo pensé que me iba a pasar Por favor, tú no me des esos sustos Mi casita, yo extraño a mi casita y a mi esposa Ay, tú extrañas a tu casita a tu esposa Mi amor, extraño a mi casita y a mí Mira a mis hijos, qué enamor Yo también te extrañé Pero ni loca duermes aquí hoy Ven acá, ven acá No, te pasaste Es que por un momento casi te abro, pero te pasaste Bebé, escúchame, no me corras, amor Que fuera Fuera, fuera, fuera Baby, baby, bebé, escúchame, no, amor Baby, nada, te pasaste Ay, sí, no, no me das como tus actuaciones y tus cosas Que yo te conozco a ti Yo ya sé por dónde vienes tú Ven acá, ven Adentro, adentro Cachito, ven mi amor Ven, 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 ven Amor Buenas noches Buenas noches Bye Buenas noches